Para vencer los gigantes es necesario entender que ellos nos persiguen para desafiarnos, robarnos la paz, oprimirnos y atemorizarnos, a los cuales debemos declarar lo que dijo David a Goliat en 1 Samuel 17.45 Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.